Hablando de cosas, Jevis, Alaska, hace unos meses en este plató, sabes una cosa, a mí me acusa muchas veces de no mojarme mucho, y esa noche me mojé porque nos salió lo que nos salió y también yo creo que todos vosotros, estoy hablando de la visita de tu hermana, ¿tú te la esperabas? No, yo me enteré el día anterior por algún compañero de profesión que nos llamó para decirlo si sabíamos que iba a estar, también es cierto que teniendo en cuenta, como muy bien dijo ella, que no tenemos relación, pues tampoco me podía haber enterado de otra forma. A ver, esperármelo tampoco, porque esto de aquí de repente, pero bueno, todo es posible, claro, todo es posible. No sé si viste la entrevista. No la vi, pero me la han contado, y lo de chismosita mala onda, me lo han empezado a llamar mis bailarinas, topaciosos, sobre todo, yo no sabía lo que era, y veo que me dice, chismosita mala onda, y digo, ¿qué me está diciendo esta? Hasta que me contaron por qué ahora mis amigos me llaman chismosita mala onda. Que sepan qué es lo peor que dijo de ti. Vamos a recordar algún extracto de esa conversación, que al final nos dejó a todos bastante sorprendidos, y hubo una reacción. Yo un día estaba fumando un cigarro con su abuela, y ella fue corriendo atrás de mi padre para acusarme. Era chismosita en mala onda. Quiso desde pequeñita tener detalles como de celo, de rivalizar conmigo por mi padre. Le escribía cartas a mi padre, cartas de tu heredera, tu hija maravillosa, tú no sé qué. Mi padre tuvo una enfermedad muy cruel, y en esa enfermedad yo noté una frialdad de ella hacia mi padre. Ella estuvo cinco o seis años sin ir a verlo. Yo fui la que estuve al pendiente de mi padre. Cuando empezaba a despuntar, me dijo algo así como, tú siempre terminarás siendo la hermana de Alaska. No me gusta ni cómo canta, ni cómo baila, ni cómo se arregla. Yo me sentiría orgullosa de ser hermana de Rocio Jurado. ¿No estás orgullosa de ser hermana de Alaska? No. ¿Alguna de las cosas, cuando escuchas esto, qué tipo de reacción te provoca? Pues, mentiría, a ver, si dijera que me mueve algo emotivo. Porque es verdad que hay una unión de sangre, las dos somos hijas del mismo padre, pero nunca hemos vivido juntas. Entonces, es muy complicado sentir hermandad con alguien con quien no has vivido, con quien no has vivido como una hermana, a la que has visto probablemente menos veces en la vida que a personas a las que conoces. Dicho esto, me da un poco de pena. A ver, no es una... que tampoco me tiene que dar pena. ¿Qué? Que no, que no, tampoco. Que lo retiro. No me tiene que dar pena, pero es una mujer adulta, quiero decir. Es decir, al fin y al cabo, si nos ponemos así, la pequeñita soy yo. Pero bueno, tampoco soy pequeñita. No lo sé. Es raro porque al no conocerla, no puedo decir, pues creo que miente, creo que se lo inventa, creo que tiene razón, creo que lo siente. No lo sé porque no tengo un trato, nunca lo tuve como para saber cómo siente esta persona. Solamente lo que puedo y creo que debo puntualizar, es cierto que mi padre tuvo una enfermedad muy larga, pero en esa enfermedad larga, él desde muy pronto dejó de ser consciente de quién era. Entonces tuvo una degradación física continuada porque estaba sano cuando él ya ni siquiera sabía quién era. Y eso fue en México y por supuesto a partir de ese momento él ya no puede viajar, él se queda en México y estaba al cuidado de un tercer hermano que hay, de otra madre. Somos tres hermanastros, así que mi padre no estuvo desatendido. Obviamente yo he ido todos estos años a México a verlo, obviamente económicamente él tenía su pensión y además ahí estábamos yo y mi hermano. Y ya está, y no me cabe duda que seguramente ella ha ido a verlo, que no me cabe la menor duda, pero hasta ahí, hasta ahí es lo que realmente puedo puntualizar sobre lo que ha dicho. Si a los cinco años le dije yo a mi padre que fumaba, pues es que no me acuerdo, sinceramente. Eras una chivata. Seguro, seguro. También me extraña porque a mí mi padre me imponía y yo luego he fumado con mi abuela. Mira, entonces me extraña, pero oye, no lo dudo, yo responsable de lo que hice a los cinco años no me puedo hacer ahora mismo. Pero lo que sí está claro es que ella, sin ningún tipo de argumento de base, sí que parece que hablaba desde el rencor o de resquemor. ¿Por alguna carencia tú crees? ¿Por el hecho de no haber tenido el cariño de vuestro padre? ¿Por el hecho de que tú hayas tenido éxito? Yo no creo que tenga que ver con el éxito, sinceramente, porque vamos, quiero creer que no. Puede ser que al fin y al cabo yo sí que fui la niña que desde que nací viví con mi padre hasta que mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años, 11 años. Y a lo mejor ella echa en falta el haber vivido desde niña, porque no me consta, no te lo puedo decir con seguridad, si siendo muy pequeña convivió con mi padre o ni siquiera. ¿Y a ti nunca te ha movido el ir a tratarla más, a conocerla más? ¿Pero por qué? Porque no creo en la sangre por la sangre, sinceramente. Yo siempre he tenido una relación cordial con ella y con mi hermano. Cordial quiere decir que cuando mi padre estaba vivo, pues había un momento en que si yo iba a México podíamos vernos todos juntos o no, porque mi padre tampoco ha tenido con ellos una relación de día a día, no son hijos con los que vivió nunca. Pero también hubo siempre una buena relación. De hecho, Berta tenía una abuela por parte de madre que era un cielo de mujer y mi madre la adoraba. Mi madre, por ejemplo, le dio pena ver la entrevista porque mi madre al fin y al cabo cuando piensa en Berta piensa en una niña de 10, 11 años, que es la que ella conoció, que a veces venía algún sábado a comer a casa, pero tampoco más. Pero pues sí, contesto a tu pregunta, nunca me ha movido, nunca, no voy a engañar, la sangre por la sangre nunca lo he sentido. No me da más, sinceramente. Tengo amigos a los que considero más hermanos, de verdad. Gracias. Gracias.